Y la Asociación de Tecnólogos Radiólogos anunciaron un paro de labores el próximo lunes en todos los hospitales del país en demanda de un reajuste y nivelación salarial, así como incentivos por antigüedad. Reclaman ser beneficiados del acuerdo con los demás gremios del sector que firmaron el año pasado las autoridades. Se anivele el salario del tecnólogo radiólogo que en la actualidad es de 5.117 a 21.000 pesos como están nombrando los tecnólogos en el Servicio Nacional de Salud en el día de hoy. Los incentivos y la exclusión de lo administrativo. Aseguran que más de 500 radiólogos a nivel nacional están en esta situación ganando apenas 5.000 pesos mientras deben trabajar largas jornadas exponiéndose a los peligros de las radiaciones iónicas.